Para regresar con más de nuestro programa, levantar ese ánimo, te amo, te amo, te amo, señores, ay mis preciosos, bienvenidos nuevamente a este nuevo bloque aquí en De Mujer y vamos a hablar de algo súper interesante y súper importante y algo que nunca quisiéramos que nos pase, por eso estoy segura que esta nota va a ser muy práctica para todos. Y es que realizar una excursión con los amigos o la familia es un plan genial para disfrutar al máximo del tiempo libre mientras realizamos también algo de ejercicios. Ahora que es temporada de vacaciones en la sierra, muchos aprovechan para salir y realizar esta aventura, sin embargo, no siempre estas historias tienen un final feliz. Ya son muchos los casos que se han registrado de personas desaparecidas cuando realizan una excursión o un paseo por las montañas. A continuación les vamos a mostrar recomendaciones para realizar esta experiencia y estar preparados y que obviamente podamos disfrutar muy bien de la excursión y que no nos perdamos ni pase nada malo. Vamos a ver los siguientes tips para disfrutar de la excursión. En época de vacaciones, las excursiones son una de las opciones que niños y jóvenes prefieren. Algunos lo hacen a través de colonias vacacionales, campamentos o grupos informales. Cada año, especialmente en esta época, se dan casos de personas extraviadas en los cerros, lugares favoritos para los excursionistas, por ser un entorno natural que a la vez exige actividad física. Si usted pasa un refugio, pasa dos refugios, pasa tres refugios, por lo menos los ciudadanos que tienen acceso a una comunicación nos van a decir oiga, pasamos dos refugios y podemos encontrarlos en la zona. Recuerde usted que a veces en la zona ni la mano se ve. Siempre avisen o pejen en un itinerario en dónde van a ver. Unos dicen, le voy a Zorro Cucho y después aparecen en la toreadora porque no encontraron una buena pesca, pero sin avisar a nadie se pierden o de hecho perdieron hasta el transporte. En lo que va del año, en las montañas de Pichincha, se reportaron 73 personas desaparecidas. Si vas a salir de excursión, es necesario tomar las debidas precauciones. Van a salir de excursiones al campo, por favor, no hagan fogatas o si las hacen, por favor, déjenlo apagando, déjenlo apagando. Yo creo que lo que ustedes encuentran en la fauna y en la flora allá es indescriptible. Llegar allá a la zona, evitar obviamente los contactos cuerpos extraños en oídos, en ojos, es lo que más hemos tenido nosotros allá. Llevar un protector visual, tiene que llevar siempre alimentación apropiada, como son los glúcidos, como son los hidratos de carbono, es decir, energía acumulada para el desgaste que se da. La ropa apropiada que se da, tiene que llevar una mudada, tiene que llevar obviamente, pese a que empezamos en un verano ya, pero en la zona es bastante húmeda. Entonces, yo creo que conocer y ver antes de dónde va la zona y ir con un buen guía, yo creo que disfruta al máximo. Además, recluta a un amigo para que vaya de excursión contigo. Una buena elección sería alguien a quien le guste ir de excursión y sea una buena compañía y no estarás solo. Lleva mucha agua, incluso si planeas hacer una excursión solo por un par de horas, no querrás arriesgarte a deshidratarte. Lleva un litro de agua por hora de excursión y por persona. Viste un calzado cerrado de apoyo y medias cómodas. Las botas para senderismo son las mejores para salir de excursión. Si no tienes botas, usa zapatos cómodos con suelas de apoyo gruesas. Asegúrate de llevar un par de medias adicionales también, en especial si vas a ir de excursión por un largo tiempo. Usa ropa cómoda en capas que puedas quitar o agregar conforme lo necesites. Si estás de excursión en un área donde el clima varía, lleva un impermeable. Usa un sombrero o gorra y bloqueador solar. Lleva tu celular. Lleva además alimentos y una pequeña bolsa para contener cualquier desperdicio. No dejes basura en el sendero. No olvides suministros básicos de primeros auxilios. Con todo esto, arma una buena mochila. Asegúrate de que estés preparado para las excursiones largas y disfruta tu aventura.